... Estamos a finales de agosto y con ello llega la celebración de la presentación de las reinas 2019 de Valdealborza. ¡Gracias! 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 Que disfrutéis de esta sensación de miedo que tanto nos gusta durante los pelos de fuego. Que disfrutéis de esas tardes en los espectáculos y en la peña, comiendo pastas y riendo entre risas. Buenas noches, Valdealborza. Me siento orgullosa de ser Reina de la Jota y como tal de representar esta danza y cante tan característico de la cultura e historia de este pequeño pueblo, que ha sido mi hogar cada verano durante los 18 años de mi vida. Como cada año, en las fiestas mayores de nuestro pueblo, se nos da la oportunidad de festejar nuestra mayoría de edad, dándonos un protagonismo especial. Este año, 2019, tengo el privilegio de representar a la juventud. ¡Y viva Alia Urfa!